¿Qué tal? Buenos días, Hernán. Bueno, sí, la reunión en realidad se había iniciado a hacer en el transcurso de la mañana con el Intendente Municipal de acá de la ciudad de Esquiel y bueno, como habían puntos en común y la realidad hoy es lo mismo acá que Entrevenin en virtud de que esto se ha generado o sea, ha generado en realidad un solo bloque de control en el caso para nosotros y la gente de salud pública lo mismo porque es el mismo área programática y que las realidades impactaban a las dos localidades y que se, como se llama, se sugirió la presencia del Intendente de Entrevenin el señor Ingram a los fines de poner en conocimiento de qué modo se estaba trabajando y cuáles eran las ideas así que bueno, consulta telefónica por medio accedió y se programó la continuidad de la reunión en horas de la tarde y así se hizo se le planteó cuáles eran las ideas que se estaban trabajando cuáles eran los ejes tanto de seguridad como de salud más importantes que debíamos observar y cuidar y bueno, él lo entendió de muy buena manera está totalmente consustanciado con esta situación y avanzamos en la misma se definió un mayor control en lo que es las vías de ingreso tanto a la localidad de Entrevenin como a la localidad de la ciudad de Esquel principalmente en la portada de ingreso a nuestra ciudad y eso dirigido principalmente a las personas que son oriundas de la ciudad de Trelew o en su defecto que hay personas de la ciudad y de Trevely que vayan y regresen hacia sus residencias habituales La directiva es una vez que una persona llega de esa ciudad una cuarentena obligatoria para quien llega excepto la gente de los transportes Sí, hoy Trelew está considerada zona de riesgo tiene circulación viral y por ende hay que tomar las medidas preventivas necesarias principalmente porque nuestra zona ha llegado a un estadio y a un estatus dentro de lo que es el concepto epidemiológico de una flexibilidad bastante importante se ha logrado eso ha costado bastante o sea la gente no tiene que olvidarse que el tiempo que ha estado con restricciones a la libertad de circulación y algunas otras actividades también que han estado restringidas hoy el intendente está trabajando fuertemente para lograr la apertura de locales gastronómicos y también de la hotelería hay un hay un trabajo que se está haciendo con respecto a la posibilidad de que se abra el centro de la olla para residentes de la provincia o sea hay un montón de cosas que hay que ¿cómo se llama? que cuidar y lamentablemente si esto no se no se pone un poco más estricto y el control no es mucho mayor nos ponemos en una situación de riesgo bastante compleja principalmente porque la relación que existe con la ciudad del Valle con Treleu por cuestiones comerciales o por casos familiares entre habitantes de los dos sectores es bastante fluido mucho más que Bariloche incluso mucho más que Bariloche si la realidad es esa por cuestiones médicas viajan mucho por cuestiones familiares gente que va y viene algunos hijos que están estudiando en aquellas ciudades entonces personas que se desempeñan laboralmente también en el sector del Valle eso nos tiene bastante preocupados ¿y qué han resuelto en función de lo que han hablado debatido externalizado? principalmente la restricción del ingreso a la localidad de Treverin de personas o sea de los comerciantes o transportistas que traen algún tipo de provisión desde la zona de Treleu se va a hacer el protocolo y todo el procedimiento que se hace con los transportistas en la ciudad de Esquerra se van a ser derivados a la terminal de Ombligo allí se observará la mercadería desinfección y se cuidará de que el conductor no interactúe con personas de acá de la ciudad seguramente los comerciantes que tengan que venir que se tengan que proveer tendrán que venir desde la ciudad de la localidad de Treverin a buscar sus compras a la terminal y allí abastecerse y hacer el transbordo de la mercadería indudablemente esto genera un trastorno genera una molestia genera un desgaste pero bueno es una situación en la cual todos tenemos hoy que poner de nosotros para llevar esto de la mejor manera en pos de la seguridad de toda la comunidad ¿hay un horario de acceso a la ciudad? Sí ¿se va a restringir el horario de acceso principalmente en la portada de la ciudad y esto tiene que ver con la presencia de personal de salud pública que ellos trabajan de las 8 a las 24 horas y que seguramente se va a tener como punto cúmine de ingreso las 24 el tema del personal de la gente que venga que tenga transporte de animales o transporte de cualquier tipo de carga deberá adecuar los horarios de ingreso a los que están establecidos para todo público ya sea para quien viene por razones de transporte como aquellos que se están trasladando con algún permiso nacional incluso Sí todas las personas que ingresan a la ciudad o que intenten ingresar a la ciudad lo van a tener que hacer dentro del horario que está establecido y bajo las condiciones que se van a imponer desde el ejecutivo municipal en consonancia o sea con apoyo del personal de salud pública y los integrantes del cómic hoy por hoy es la autoridad de control administrativa máxima que tenemos que es el señor intendente y después el resto de los actores cada uno cumple la función que tenemos cumplidos en caso nuestro es llevar adelante o sea hacer operativa todas las restricciones todas las recomendaciones que hay en salud pública y en este caso a raíz del dictado de la resolución municipal